¡Hey! Buenas y bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner. Y en este episodio empezamos con el año 2 y con el año 2 nos vinieron estos dos Tatras, el Tatra vamos a mostrarlo, el Tatra 805, vamos a verlo por dentro, básicamente es un camión caquita. Bueno, ahí tenemos el depósito de la hidráulica, sería el líquido de la hidráulica. Bastante... ¿Cómo le voy a decirlo? Bastante simple, tiene como esas escotillas ahí, como es las que tenía el SIC, parabrisas que aparentemente se abre de adentro, y vamos a ver la bocina, que la bocina está buena. ¿Cómo es la bocina que me olvidé acá? ¡Eh! La bocina está buena. Bueno, vamos con el otro Tatra, que también viene en el año 2. Vamos a verlo por... ¡Ah, bueno! La bocina, me olvidé. Hace como dos meses y medio que no andaba por acá, ya me olvido de las cosas. Bueno, como ven el tablero también bastante básico, bastante simple, y la palanca cambios ahí arriba, bueno, porque está el motor acá, un motor, por cierto, bastante grande comparado con el otro allá. Es como para transporte de personas, porque viene con más asientos. La clásica escotilla, y vamos a verlo por fuera, viene con esta skin del búfalo, ahí con... no sé si es... Es como una tormenta eléctrica con los búfalos, ahí. Tiene ocho ruedas que vienen como chuecas, pero eso sirve en la zona de... Perdón, en la garganta. En la zona de pozos. Viene con este marco de carga y anclaje alto, nada más. Y bueno, ahora vamos con lo que serían los DLCs. Tenemos el Jeep CJ7 Renegade, ya está full customizado con lo que serían cubiertas, piezas de reparación en el techo, combustible. Vamos a verlo por dentro. Bastante básico también, el volante parece el volante de un Mustang. Bastante básico la verdad por dentro, y vamos a ver lo que es la bocina. Ah, normal, a ver como suena. Suena. Tiene un sonido nuevo motor, me parece, a ver. Sí, pero... Al llegar al tope RPM es como que se silencia un poco, a ver, vamos a pasar de vuelta. Sí. Y vamos con el otro, que sería el Jeep Wrangler, que en la vida real en realidad me gusta. Acá yo conozco una Renegade, pero en realidad es cinco puertas, es más grande y no es un Jeep, es como una camioneta. Bueno, esto ya está obviamente más moderno, bueno, viene con el sacristales todavía, a ver la bocina. Distinta a la otra, y a ver como suena el motor. Neutral. Opa, este también suena distinto. Pero se silencia así, a pasar a las 2000 RPM, a ver. Sí. Ahí vamos. Vamos a verlo por fuera también, a los dos. A ver, vistos de frente son muy similares. Pero muy similares. Una pequeña diferencia en la puerta, el parabrisas, pero lo que sería la ventana de nylon de atrás es igual. O sea, la jaula antihuelco es igual, salvo que el Renegade no tiene las luces a los costados y el Rubicon sí tiene como luces a los costados. Bueno, los dos tienen la... Bueno, varían las ruedas de auxiliares, varían. Bueno, vamos a empezar a lo que sería explorar, vamos a bajarnos de... Les dejo unas imágenes acá de lo que sería el Tatra Dual Pack y el Jeep Rubicon también. Y vamos a lo que vinimos, vamos a explorar. Vamos con el Kahn que... Hay personas que dicen que el Kahn es caca. No es la gran cosa. En realidad no es la gran cosa, pero se puede explorar, a ver. Con todos los vehículos se puede explorar. Pensaba hacerlo con la Cherule de Apache, pero la Cherule de Apache no tiene para llevar remolques. Y por acá tenemos un remolque explorador. Tenemos un observatorio solo, después con misión se desbloquea otro por acá. O sea que habrían dos en realidad. En el otro mapa creo que hay uno. Ay, no, ¿qué pasó? Yo quería... Ah, pero claro, como no está desbloqueado todavía. Bueno, tal importa. Ah, por cierto, además el otro mapa se desbloquea acá, solo llegando el umbral. El umbral está acá. Bueno, después acá tenemos una tienda remolques que hay que también desbloquearla, que está en el puerto. Por acá tenemos la fábrica de los Tatra. Y por acá tenemos un Tatra, por acá más o menos en la cantera hay un Tatra para desbloquear. No me convence mucho ese Tatra. Me convence más el otro Tatra que está en el otro mapa. Que lo vamos a ver después. Acá tenemos un remolquecito. Descubrimelo. Bien, me voy. Gracias. Total. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos. Este puente hay que hacerlo. Podemos cruzar por acá e ir derecho a la observatoria, que no es tan derecho en realidad. Este es más bien como para ir a la fábrica. O podemos venir por acá a agarrar el... ¿Qué pasa? Que el CAN, el CAN yo no sé si el CAN va a poder con el peso. Los remolques de exploración, de radar son demasiado pesados. La verdad. Y voy a tener que cruzar el río acá para llegar al observatorio. Bueno, lo vemos ahora, vamos. Por cierto, tengo neumáticos de barro y se me va a complicar un poco los repechos. Porque no, no, no es tan bien para asfalto. Ah, otra cosa. Cambiaron, cambiaron varias cosas en el mapa. A ver, en la fábrica. Bueno, ya lo van a ver después. Pero en la fábrica había unos contenedores blancos que se podían empujar y se podían pasar. Ahora pusieron todos contenedores rojos que no se pueden mover. Y después, acá siguiendo el camino asfaltado y una curva para ir al puerto. Había unas piedras que se podía pasar. Bah, se puede pasar todavía. Pero pusieron más piedras y pusieron una columna atravesada. Que obliga, obliga sí o sí a bajarse a una zona muy inclinada. Eso es algo que agregaron que en el PTS no estaba. Ah, por cierto, porque me olvidé de decirlo. Yo ya lo jugué en el PTS. A ver, dejo una imagen acá. A ver, mientras hago tiempo acá. Una imagen que ya tengo el PTS al 100%. En realidad ya lo completé esta región. Que, por cierto, una región que solo trae dos mapas. Bastante decepcionante porque solo trae dos mapas y son bastante pequeños. Había leído que iban a poner misiones en los mapas viejos. No, no lo hicieron. Bueno. Vamos a ver el primer encargo. Nuestra aldea ha visto tiempos mejores. Pero necesitamos este puente. Hay un vertedero no muy lejos de aquí. En el que podrás encontrar un remolque viejo con herramientas para repararlo. ¿Podrás traerlo hasta mi casa? Pero, ¿cómo? Por supuesto que sí. Ya la aceptamos y ya la dejamos para... Cuando lo vayamos a hacer. Ahora estamos en... En lo que sería exploración. Vamos con este que no me acuerdo qué era. Yo no sé si tengo completo el coso de las calabazas. ¿El reto de las calabazas? Tendría que ver después. A ver. Pueblo Podonscuye. Estoy intentando arreglar unas casas. Pero me voy a quedar sin talones pronto. Sé que he visto algunos troncos decentes en el bosque. Al lado del de poste eléctrico. ¿Puedo llevarlos a la cerrería a que me los corten? Sí. Aunque... Los postes eléctricos están acá. A ver si están acá. Pero en realidad todos los troncos están en el otro mapa. Fua. Ya van a ver. A ver. Es cierto. Voy a ver si para la fase 6 no toco el PTS. Porque le saca un poco de emoción y... Perdonando mal de la garganta. He resfriado. Y no me... Hace como una semana que estoy con tos y no me la puedo sacar. Perdón porque me voy a estar aclarando bastante la garganta. Este... Ya me olvidé lo que les estaba diciendo. Me olvidé. La verdad. Bueno, en fin. Es bastante decepcionante este. Esta fase la verdad. Espero que la próxima fase sea... Una locura, ¿no? Porque si no... Esto... No me acuerdo si había... Bueno, hay... Hay encargos. El encargo del Tatra creo que está por acá. Pero... El de... O se hace una misión ahí para desbloquear el encargo del Tatra. El Tatra... Eh... T-Force... Eh... 815 barra 7 creo que es. Si no me equivoco. Bueno. Eh... Podría seguir el camino perfectamente. Pero hay mucho barro. Así que me voy a decantar a ir por lo que sería la vía. El radar está en la estación de tren. Ahí en la estación de tren tenemos también un depósito con secciones de vías del tren. Pero básicamente es para una misión y son solo tres y se terminan rápido, como quien dice. Bueno, tenemos el palito mágico ahí. Ahí va. Vamos que tengo... Opa. Como golpeo ahí. Eh... Tenemos dos... Dos vainas ahí. Dos ejes de... De transmisión trasera con su respectivo diferencial. Bueno. Eh... No te podés salir de la vía, ¿no? A ver. Eh... Ahí va. Sí, 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 sí. Tenés buena bocina, Sentinel. Y pensar que dicen que no sos buen vehículo. Bueno, a ver. Hay vehículos... Acá tenemos el respirador. En realidad no hay vehículos que sean malos, malos, malos. O sea... Pasa que nos hemos acostumbrado a los que hace tiempo que estamos jugando que cada vez nos dan vehículo más poderoso, más poderoso. Que cuando agarramos un vehículo que es básicamente normal. Nos parece que es caca. Pero no lo es. Ven, acá ya patina. Esto tiene potencia y ya estas cubiertas son de barro y ya empezó a patinar ahí. Se me va a complicar esto. Bueno, ven, como les decía, acá tenemos riele. Sección de vías, perdón. Son solo tres, creo. Aunque no, ahora son indefinidas. En el PTS eran tres nomás. Acá son... Son ilimitadas, por lo que veo. Esto es para una misión que van a dar después. Acá también nos dan un... Como un depósito grande de combustible. Creo que es para... ¿Para dónde hay que llevarlo? Para la fábrica del Tatra, también, cierto. Otra cosa que no me gusta, que siguen sin implementar todavía. Es que... ¿Cómo decirlo? Cuando uno libera una zona... Hace los encargos, todo. Termina en lo que sería el modo historia, el modo encargo. No despejan la zona así, quedando a ver la fábrica. Ya la van a ver cuando termine esta fase. La fábrica va a seguir llena de mugre. O sea, no van a limpiar, no van a sacar los contenedores, no van a sacar los escombros. Pero eso es algo que siguen sin hacer y a mí, la verdad, me molesta bastante. Porque me gustaría que limpian la zona, la verdad. Uno se mata haciendo encargos y encargos y encargos. Y lo mínimo que uno quiere es que con todas las cinemáticas le dejen la zona limpia. No que siga sucia. Sí, te ponen cartelitos, sí, es cierto, pero... Y yo quiero más que cartelitos, quiero que despejen la zona. Pero bueno, todo no se puede. Hice un comentario en el foro, pero obviamente... Cuando una sola persona comenta un tema en concreto, no hacen caso. En realidad hacen caso cuando muchas personas comentan lo mismo. Entonces, ahí si hacen caso. ¿Tendría que bajar por ahí, no? Sería como más fácil, ¿no? A ver. A ver, enganchate, ahí va. Ah, por cierto, no miré el mapa, podría... Ah, que tengo el otro observatorio ahí, pero... Voy a hacer para que se me despeje los almacenes que están acá. Que no sé si va a estar, creo que... Ah, por cierto, tenemos el modo inmersivo que ya se los mostré en un... En un video expreso en el canal, pero a mí no me gusta el modo inmersivo. Así que yo, yo en lo personal prefiero jugar así, o sea, con el HUD completo. Puente de madera, no. Nada más. Ah, pero sí, me mostró el muelle, que acá en el muelle creo que había... Dos losas de cemento, creo. Y no me acuerdo qué más. Este puente pide... Creo que pedía troncos cortos o medianos. No me puedo acordar si pide troncos medianos o troncos cortos ahora. Eh... Podría ir hasta ahí, pero... Fua, es mucho laburo ir para después volver. Vamos a... Directamente vamos al observatorio este. Ah, acá está el que yo le decía, el Tatra. El T-Force 815-7. En el video de hoy básicamente lo que quiero es mostrarle la fábrica del Tatra. Así que voy a tratar de llegar hasta ahí. Wow, wow, wow. Cae uno de escombros ahí que no había visto. A ver si puedo... O sea que... Uy, uy. A ver si los trepa. No. Pero los puede bordear. Bien, bien. ¡Epa! La piedra. I don't see you. ¿Qué piedra, eh? Más escombros. Un caño, eh. Con unas vigas, eh. Bueno. En fin. Como les dije, el remolque de exploración es muy pesado. El radar, perdón. Dale con exploración. Se va a trancar con la vía ahí, no. Pero con el barro sí se trancó bastante porque es bastante pesadito. A ver. Sí, es muy pesado la verdad. Esto no es problema del explorador porque yo en el PTS explore con... Con la Logstar 1700 y tenía exactamente los mismos problemas. Es muy pesado el explorador ese. Dale con el explorador. El explorador es el vehículo. Con el remolque. De radar. Ahí va. Habla bien. ¡Eh! Me llevé el cartel. ¿Qué decía? ¿Qué pasa? Que en mi país no existe esta señal. No sé qué significa la verdad. Ah, 12% de inclinación. Bien. No había visto el 12%. Dale, 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 dale. Ah, por cierto. Hay una estación de servicio. Pero hay que desbloquear la comisión también. Y está justo ahí en la cantera. Está como en el... ¿Acá hay otro cartel distinto? ¿Qué es? No, no. Quería... Ah, agua. Está como en el ecuador del mapa. Está en el medio. La estación de servicio. Pero cuando digo en el ecuador del mapa es literal. El ecuador vertical y el ecuador horizontal. Bien en el medio está. A ver si les muestro. La estación de servicio está acá. Básicamente. En el medio. Bueno. Y acá vamos a sufrir un poquito porque... Como les dije. El remolque de exploración... El remolque de radar, dale. Wow, tengo una cosa con la exploración. El remolque de radar pesa mucho y se entierra bastante fácil en el barro. Bueno, a ver. En la última hacemos el viejo y querido. Conecto y desconecto. Conecto y desconecto. El remolque, ¿no? Donde vea que se entierre y lo desconecto y lo... Lo llevo con el cabestrante. Pues acá hay... Si bien hay ramas... Bueno, ya me estaban molestando esas en el piso. Ahí se desvaneció. Hay árboles pero son de mentira. Ese árbol que está ahí de mentira. Que el otro más allá también es de mentira. Ah, si te doy potencia vas a derrapar. Vamos a ir así. A ver si hay algún... No, está el árbol de mentira ese. Bueno, vamos a hacer la clásica. Ay, si. Porque pesa demasiado. Conecto y desconecto. Conecto y desconecto. Y así vamos avanzando. Porque la verdad, esa porquería pesa demasiado. Si pesará que me está llevando a mí para atrás. Bueno, por suerte trancó la roca ahí, ¿no? Sí. Miren lo que pesa ese radar. Y encima ahí se va a trancar un poquito con la roca. No, y si hundido, miren atrás como está un recontro hundido. Sobre todo el eje trasero del radar. Pero ahí, ahí, ahí como que... Que la Sentinel yo creo que ahí puede... A ver... O no. Va a ser que no. Entonces avanzamos otro poquito. Llegamos a una zona más de tracción. ¿Qué pasa que estoy haciendo un surco acá? ¿Qué perro que es el radar, eh? ¿Cómo puede ser que sea tan pesado eso? Es que no sé de nada. Apenas se mueve. Me está llevando la... Es más... A ver... Es más pesado el radar que la camioneta, por lo que veo. Bueno, ahí si pudiera... No, en reversa tiene mucha potencia. Está patinando bastante, la verdad. Eh, ¿cómo es demasiado lejos? ¿Cómo es demasiado lejos? ¿Eh? Ah, porque está demasiado lejos para... Ah, amigo mío. Bueno, ahora sí. Todo sea por el llegar a... Aquel observatorio ahí arriba. Por cierto, el combustible, eh... Gasta poquito esto, pero... Gasta poquito... Se está tomando todo. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh. Dale. Dale, la mona Jiménez, dale. Ahí va. Bien. Es lo que yo quería evitar, el barro, pero hay mucha inclinación en el terreno, así que vamos a tener que ir por el barro, sí o sí. Igual es poquita cosa. A ver, poquita. A ver, poquita. Y el TATRA TIFORCE 815-7... Apenas se le ve el techito ahí, porque estaba detrás una piedra, pero bueno. El observatorio está ahí arriba. El observatorio está ahí arriba. Pasa que pesa mucho, la verdad. Este remolque pesa mucho, 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 mucho. Vamos a ayudarlo un poco con los arbustos Kriptonita. Son como los de Amur, pero acá con vivos colores. ¿Podría ir por la vía? Sí, pero está ese vagón ahí que no me va a dejar pasar. Aunque por el costado de la piedra capaz que sí, eh. A ver, nunca me había fijado eso, ni en el PTS me había fijado. Quizás pueda pasar por arriba de la piedra, la verdad me ahorraría bastante sacrificio ir por acá. Pero ahí hay por ahí, bueno. Ah, no les dije. Esta región, perdón, eso no se los dije, es cierto. Esta región se llama DONG. Tiene los dos mapas que son campos de fábrica y reserva natural Antonovsky. Y eso sería, básicamente es como Michigan se podría decir. Tiene el bioma de Michigan. Pero, 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 tiene el agregado de Taimir. Y solo el agregado en lo que sería la arquitectura de los edificios. Y, en que en Rusia hay mucho de esto, de estas placas de hormigón. Bueno, ese es el guiño a lo que sería Taimir. Después lo demás básicamente es como Río Negro en Michigan. Bueno, iniciaron la solución. ¡Ah, la musiquita! ¡Eh, copyright! ¡No se tiene copyright esto! ¡El puente! A ver, ¿cuánto nos despejaste? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Acá ya nos muestra bien, por lo menos nos muestra la estación de servicio. Que hay que desbloquear la comisión. El Tatra que se ve ahí. Y bueno, ahora yo decía de... Podría ir a verlo del puente. No, pero el puente lo voy a ir a bichar cuando... Más tarde o otro día fuera cámara. Porque ir solo está ahí. Tengo mis dudas. Voy a tratar de ir por acá, a ver si puedo. O... No, no. Dije que iba a ser la ruta difícil. Vamos a la ruta difícil y vamos a ir por ahí abajo. Vamos a la ruta difícil. ¡Ahhh! ¡Sentinel! ¡ STEMON! ahhhh, para esa gente... Que dicen... que sos un truño... que no servís para nada. Respeto su opinión, pero... la verdad... no la comparto. Todos los vehículos... acá se defienden. Todos. Felipe ha pasado por cada calvario Y sobre todo fuera de cámara Que ustedes ni saben Esto para Felipe ¿Se podía haber pasado por ahí? Ah, no, no llega la cámara No sé si hay tanto ancho Entre el vagón Esa es la piedra No sé si la palabra es ancho Pero No sé cuál es la palabra Pero distancia Espacio Ancho No sé, para mí me sale ancho Ancho espacio Híjole Bueno, acá Tenemos Oh, lindo barro Pero si podemos ir por la zona verde Vamos a ir por la zona verde ¿Podrá subir acá? Esto no lo he probado, la verdad Como les dije yo en el PTS En realidad Exploré con Con No les voy a mentir Exploré con la Con la Con la LoStar 1700 Y Exploré, a ver Con la LoStar 1700 Exploré con el Tatarin Y explore con el Asof El Asof 5000 y algo El que sería el El que sería el que tiene el tanque chico De 200 litros de combustible Con ese Asof, pero claro, ¿qué pasa? Iba con ese Asof, pero Como añadido de marco, llevaba una cisterna De 1600 litros, creo que era, ¿no? Sí, 1600 Así que técnicamente no Lo del tema del combustible no lo sufrí tanto Por cierto, que ocurre bastante temprano Son las 5 de la tarde y ya Bueno, también Estamos en una zona Bastante forestada, ¿no? Pero sí, ocurrece bastante temprano acá No es como en Michigan Que la mejor iluminación es al mediodía Acá la mejor iluminación, aunque les parezca mentira Es a las 8 de la mañana, por ahí Una cosa así Bueno Ahí está la vía del tren Que podíamos haber seguido por ahí Pero yo en realidad no sé si El explorador pasaba o no pasaba Bueno, me sigue despejando bastante No necesito usar el radar Acá me está despejando hasta el borde Y va con un buen rango de despeje, la verdad No creo necesitar el radar por ahora Vamos acá El coso kryptonita ese Loco viejo Bueno, acá voy a tener que empezar a bajar Ojo que el radar ese es tan pesado que inclusive tranca Eso mismo quería evitar yo Me va a trancar el radar Con el árbol Porque es muy pesado Entonces lo que vamos a hacer es Subir el radar Y ya está Ahí va Bueno, acá ahí va Eso iba a decir Hay como unos tronquitos acá Voy a tener que ir por arriba A esos tronquitos Porque si no ese barro No se va a poder pasar por ese barro Así que vamos por acá Uy, por cierto No sé cuánto tiempo llevo A ver un segundito Vamos a ver si el OBS me dice cuánto tiempo llevo Llevo como unos 26 minutos 27 por ahí Y puedo seguir un cachito más todavía Por cierto No sé que si cuando paso Sé que no se ve Pero no sé si cuando paso A la interfaz del OBS No sé si me sigue grabando el audio de Obviamente el audio del juego no lo graba Porque el OBS está grabando el juego en sí Y no está grabando el OBS como tal Pero no sé si me graba mi voz Cuando yo sigo hablando Eso sí, la verdad no lo sé Me voy a enterar cuando vea O esté editando el video Obviamente me voy a enterar Pero Ah, quería pasar esto a los árboles Pero no Bueno, ese generador no estaba Cuando hice el PTS Ven acá les digo Otro guiño a lo que sería Taimir Las losas estas de Hermione Y otra cosa que les voy a mostrar Allá el contenedor No, esto es de una misión Porque no me lo dio como descubierto En el PTS Acá se podía pasarlo más bien Bueno, cuando lleguemos obviamente Acá, ven como este Este, no, este no tiene lobo Son los que tienen lobo Los que se mueven Que ahora ninguno Antes se movían En el PTS Los blancos se podían mover Ahora no Y ahí Ahí como ustedes ven Que hay tres rojos Bueno, el del medio El del medio Era blanco Entonces se podía Pasar por ahí Pero ahora El rojo es inamovible Entonces Yo inclusive llegué a pasar Con los remolques Esos de ocho espacios Por acá Y ahora Ay, qué maldad A ver si Técnicamente Claro, pasa que yo Este caño Debe estar tirado Técnicamente Puedo pasar por acá Igual acá Hay otro encargo Vamos A ver A ver Antes se podía pasar En el PTS Se podía pasar por ahí Y para la prueba Podría ir por la zona De pruebas también Pero, qué pasa Está muy bien Con este explorador Es imposible Porque no le da la altura Entre todo el hormigón Que hay ahí Uy, se está yendo de noche Vamos a hacer que sea de día Con la altura Y justo hay pinchos Ahí, la verdad Con este explorador No, no Ah, como les decía A mí lo que me gustaba Es que cuando uno Completaba Lo completaba Porque no No ha pasado nunca Cuando uno completa Las misiones Que saquen esto Que saquen esto Bueno, esto se puede empujar Pero que saquen esta mugre Esta mugre Que son como tierra Ahí, eso Ahí Estos contenedores Tirados Ahí Qué lástima que me daba Esos contenedores Que antes se podía pasar Y ahora no Como La complicaron un poquito Bueno, por un lado Está bien Porque era demasiado fácil La verdad Esta fase Yo la complete Con mucha facilidad Bueno, por lo menos Ahí había un contenedor De carga Ahí que ya no está Se ve que hay una misión Que no se hace más Y los contenedores blancos Ya veo que no se puede mover Ninguno Porque los que se pueden mover Son los que tienen El logo de sabre Y acá no veo ninguno Que tenga el logo de sabre Eh, dame un poco más Ahí va Ahí está Sosera la entrada Este caño Parecía que estaba roto Y ahora está sano Bueno Puedo pasar por ahí Sí Aunque hay unas bolsas De cemento Por allá no puedo pasar Porque hay un caño Tirado en el piso O capaz que sí No sabría A ver Por ahí no voy a poder pasar O sea Porque hay que hacer una misión Así que esto Mientras lo voy a dejar acá Para no andar arrastrando esto Al santo Pepe, ¿no? Ven Estas cosas se movían Otra cosa Eso es escombro Me gustaría que eso escombro Y eso Eso que está ahí delante Todas esas losas De cemento No desaparecen O sea O no se arreglan Se termine Yo terminé la fase 5 Y todo eso quedó ahí Ah Tenemos un cartel ahí Que no A ver Les voy a traducir eso A ver un segundito Bueno Ahí dice administración Después les pongo La Una imagen Por ahí arriba O cerca En ese cartel Dice administración Bueno Ahí tenemos un remolque Con dos de madera Nuevo objetivo El gigante derrumbado A ver qué dice Perdón Como yo les decía Ando mal Tengo Además de La garganta Tengo tos Tenemos un problema El camión que traía Las herramientas Ah Sí, sí, sí El Antarctic Nos podemos quedar con él El camión que traía Las herramientas Ha descarrilado En un cruce cercano Cercano Queda el otro Pero no importa Ahora está atascado Y si no hacemos Algo rápido Perdón La tos esta No sé cómo sacármela ya Y si no hacemos Algo rápido Vamos a perder Tanto el camión Como las mercancías ¿Nos ayudas? Las mercancías En realidad nunca las traje Traje solo el camión Acá me parece Que no me van a dar El El Antarctic Porque no me da Como recompensa El Antarctic Y antes Antes sí me daba Como recompensa El Antarctic Acá que tenemos Tenemos acá Ey ¿Por qué? Ah Acá hay que entregarlo Pero me ponen La libretita Como que Que acá Claro En vez de ponerme Me ponen En vez de ponerme Como que es la zona De entrega Me pone La libretita Como que Que es Otro encargo Pero me voy a que descubrir Todo bien Ya que estamos Con el cam Podríamos hacerle La 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 competencia Esta Vale Bien Date para atrás Vamos a hacerla Con el cam Ya que estamos Perdón He oído Que están Restaurando La fábrica Espero que dejen La pista de pruebas Como está ¿Quieres probarla? Pero ¿Cómo? Saben que a mí El tiempo Mucho no me importa Así que Estoy mal En serio Por eso Desmoné En empezar A grabar Encima Porque Esperé Dos días A ver Si podía Estar bien Pero veo Que no Para el Bronce 1.30 Yo lo voy a hacer En 2 seguro Vamos Bueno Ahí Aparentemente A ver Cómo se Está ¡Epa! ¡Olé! Ah Es cierto El daño Me había olvidado Pero un toquecito Ya le sacó Un tercio Un poquito más Un tercio Capaz Hay que Hay que Hay que No hay que Hacer locuras Ahí va Ahí va Bien ahí Can Sentinel El El Ay 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 Casi Le Salta Violeta Bueno Acá le pensaba Por una marcha baja Pero me parece Que no necesita La marcha baja Ah ¿Qué? Conseguí El oro ¿No era En un minuto clavado? Parece que sí ¿No? Justito en un minuto Si hubiera sido un minuto El oro 01 Ya era Era para la plata No ¿Qué hice? La puse de vuelta No Qué boludo ¿Cómo hago para salir ahora? Es cambiar de camión Ahí va Cambiar de camión Bien Camión va Explorador Bueno Ah A ver Lo de los escombros Creo que era de este lado O del otro Me pone nervioso Esto que es como un bug En realidad Porque acá me tendría Que estar mostrando Entrega No como otro encargo Pero bueno Ese tanquecito verde Que está ahí Que ven ahí Es También lo dan Donde estaban Las vías del tren Ah No Es del otro lado O no ¿Y dónde está el encargo Para liberar esto? Acá yo me estoy perdiendo De algo La marca amarilla Tendría que estar Del otro lado Y no está Tenía que estar eso Para despejar eso Pero Aparentemente no está Me había olvidado Que por acá se podía pasar No es la gran cosa Vamos a activar el radar Por las dudas Porque me parece extraño Que no Que no Que no Que no me esté marcando Eso de 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 Como es De Despejar Esa parte Ahí Ey Y dale Con eso A ver Ah No sé Debería haber aparecido El cuadrado amarillo Ahí El cuadro Si no Cruzamos Para el otro lado Ya está Ubicación Ubicación de mejora Ah Uy Esa mejora Con esto No puedo agarrarla Ni No Me estaría faltando El El encargo Tiene que estar acá Para Despejar este paso acá No sé Este puente Este puente había que hacerlo Y sin embargo Lo veo hecho Cambiaron bastantes cosas Del PTS Había una caja De 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 Cosas Radioactivas Que tampoco la veo ahí Cambiaron bastantes cosas A ver Bueno Entonces 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 Me voy a acercar al puente Ahí Allá Porque Después con otro Explorador Lo que voy a hacer Es Podría cruzar por acá También Bah No sé qué hacer La verdad Podríamos Volver Y agarrar Espacio de este camino O salir por acá No Si Aunque está el caño En el piso ahí No sé si La tubería Ole Casi le pego a eso La verdad Me tiene desconcentrado Que están faltando En cargo Acá yo no sé Si Tendré Bugueado De esto Porque en el PTS Tenía encargos Y acá no los tengo Cierto Acá hay que pasar Por acá Todos estos Contenedores Blancos decían Sabre Y se podían mover Ahora no Pequeño detalle A ver ¡Vuele! 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 Créanme Por ahí No se puede Va Se puede Pero es muy complicado Y con el radar A ver Tampoco me puedo hacer Mucho loco Porque combustible Ando medio malena La bajada ¿Aca dónde estaba? No La bajada Acá no había bajada La bajada me la tengo que hacer yo Porque la bajada En realidad está por acá Pero yo quiero Agarrarme camino Que quiero subir Por acá de vuelta A ver La bajada La hacíamos nosotros ¡Vuele! Uy el radar Ahí casi me lo hace Casi me hace una tijera Media loca Ahí casi me lo hace volcar ¡Ah! Esa zona Es hermosa Para cruzar gente ¡Ah! Sí ¡Ja! Sobre todo Con el Can Sentiment Hermosa la verdad ¿Eh? Hay que hacer pro No Lo siguiente Para poder cruzar ahí ¡Ay no! ¿Dónde te sentaste? Uy Menos mal que había un tronco ahí ¡No! ¡Javiercito! ¿Dónde te sentaste? Que la subía en realidad La vamos a poner un punto 140 metros No está tan lejos en realidad ¿Podría ir por arriba? En realidad Sí y no Es medio complicado Como poder Se podría Pero es muy complicado Muy complicado Porque voy con el radar Este Se me va a trancar mucho Con los árboles La verdad Prefiero ir por acá ¿Qué quieren que les diga? Mejoras Ah Me olvidé de decirle Mejoras en este mapa Y en el otro mapa No me acuerdo Pero podrían poner mejoras A vehículos ya existentes También A ver Por ejemplo Le podrían poner mejoras Al Al Pacific P16 Tracción total ¿Por qué no? O al PJ12 Tracción total ¿Por qué no? O al Rody Al bloqueo diferencial O sea Podrían poner Alguna mejor Mejor Ahí Vehículos ya existentes Pero no No sé Como que no Como que la gente Le da lo mismo Entonces como nadie Se queja Queda todo igual Igual no pasa nada Porque hay más vehículos ¿No? Digo Que Perfectamente Pueden suplantar A eso Bueno Bueno Acá había cosas tiradas En el río Que ahora no están Me gustaba más Como era antes Que te mostraba todo Ahora no te muestra Todas las cosas Hay que No sé Hay que medio Como que adivinar O activar Los encargos Para que aparezcan Las cosas Antes aparecían siempre Así uno no quisiera Hacer ese encargo En concreto Las cosas estaban Bueno Ahí va El puente Si hay que hacerlo Así que el encargo Tiene que estar La marca amarilla Tendría que estar ahí No sé por qué No la veo Quizás debo hacer Algún encargo No me No Ah No he mirado Los Contratos Perdón Contratos No he mirado Los contratos Ahora cuando lleguemos Arriba los miramos Que es cierto No hemos mirado Ninguno Bueno No veo ninguna Marca amarilla En el suelo Eso me tiene Medio preocupado La verdad ¿Por qué no estamos Viendo marcas Amarillas En el suelo Si en el PTS Estaba la marca amarilla Acá O yo tendré Un bus Capaz que Bueno ojo Y si hay respaldo Por las dudas Si llega a ser Un bus Esto Esta grabación Queda Pero digo Empiezo Todo de vuelta La marca amarilla Del otro lado Tampoco la veo Y en el PTS Estaba A ver Veamos Vamos a ver Raíles del oeste Puente Este está En el otro mapa Bien El cemento También Guardián del bosque Se acerca El invierno Ah El fénix Bien El papá Eso no estaba Ante bobina de metal No estaba En el PTS La caldera industrial Ahí va Eso si estaba Pero la bobina no Los ladrillos Bien Que no muestra nada Ah Vamos a usar el radar Ya que estamos Pero Me extraña Que no No estén Los marcadores amarillos Están faltando cosas El marcador amarillo Allá atrás De De Despejar el camino El marcador amarillo Acá Del puente Están como faltando cosas La verdad Es una escaneada Bien Si no Está faltando Lo del puente Bueno acá está el puerto Que hay que hacer Para el Bueno Habrá que explorar esto Acá Yo que sé Lo del puente Podría ser Para lo demás Tengo que explorar El otro mapa Vamos a venir Por esta parte Entonces ahora Vamos al taller Tengo Jaja La Apache Tengo el Skabo 800 También como ven Tiene Esqui nueva Pero ya que no Tenemos el remolque Y la tienda El remolque No está habilitando Vamos a llevar el remolque Vamos a llevar la Apache ¿Cuánto llevamos De tiempo A ver Bueno Este va a ser Un video Una hora Me parece Que ya llevamos 45 minutos Yo quiero terminar De explorar Por lo menos Quiero llegar Al puerto Sigamos Voy para ahí Por la Infravalorada Que yo No la quiero Y la odio Apache Por acá También se puede cruzar Gente Por esta zona De ahí También se puede cruzar Para el otro lado Para evitar La vuelta De la estación De la estación De tren Y básicamente Todo eso Me había olvidado Que la Apache Ya traía La atracción Bueno La atracción total Se puede desactivar Pero ya trae El bloqueo Eso me había olvidado Otro guiño En lo que sería Taimir Vamos por acá Las bus Stop Serían las paradas De ómnigo Y estas cosas De hormigón Hormigón O cemento Las losas De cemento Si eso De abajo La losa Perdón Porque losas Son las cuadraditas Chiquitas Uy Que decía Cartel ahí Inclinación De 12% Che no tiene Otro ángulo Ahí Esto 12 O nada O 12 Bueno Esa tubería Me va a golpear Ahí No A ver Por allá Yo por acá Tenía las Torre No Las torres Están acá Va Acá hay una torre Pero esta creo Que está reparada Las torres Están rotas Están Una acá Necesito el radar Si Vamos a seguir así Ahora Con el radar Sería todo Mucho más fácil Porque esas Esas torres Esa torre La estoy viendo Levantada Las que Hay que reparar Son las que no se ven Las que están En la costada Quizás Después vaya Por ahí Bueno El puerto Viejo querido puerto Al reparar El puerto Se nos Este Quizás De vacíos Ir Explorar Los dos mapas Primero Al Como les decía Esa columna Que está tirada Allá Esas piedras Habían menos Antes Y la columna No estaba Entonces Complicaron Un poquito Más Lo que es El pasaje Sobre todo Con camiones Grandes Ahora conviene Más reparar La tubería Esa que está rota Está rota Porque si no La verdad Se va a complicar Un poquito Bastante Diría yo ¿Qué dice ahí? Prohibido entrar Con caballos El juego no tiene caballos Todavía Ah ¿Hay alguien ahí? Ah Sí El viejo y querido Guardia de seguridad Ahí salude No pero salúdeme usted Señor guardia O haga como que Eh ¿Quién está pasando por ahí? Eh ¿No? ¿No tenés animación ahora? Ahí va ¿Quién está? Soy yo Guardia Uy El posagraso De la silla Ah Sacaron los contenedores Que se podían mover acá también Sacaron todo Eh Limpiaron Hicieron Unos cuantas Unos cuantos Cuantos De verdad Que no se vocalizaron Unos cuantos cambios Desde el PTS acá O sea Las vigas de metal Son mucho más grandes Bueno Se supone que la tienda Remolques Está acá Tampoco tengo La misión del puerto Acá ahora que estoy Viendo Quizás me convenga Hacerlo del puente A ver si me desbloquea algo Bueno Mientras Vamos a explorar Vamos a terminar De explorar Este mapa Y En el próximo video Exploramos El otro Choco Que se Nada ¿Es eso O tengo un bug De la masita? Que no 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 estoy seguro Que sea un bug Esto Pero Lo que pasa es que no me aparezcan Los marcadores amarillos Y que el otro marcador amarillo En la fábrica Me aparece Como que es un encargo Y en realidad Es la zona de entrega O es un encargo De repente Y no me deja Seleccionarlo Es rarísimo La verdad Esta fase La verdad Me desilusionó Tanto en el PTS Pero tanto me desilusionó Como que Que quieren que les diga Por ahí no había nada Antes Papá Mirá para adelante Ahí está la torre Y de ahí no salen cables Hasta ahí llegan los cables Así que vamos por ahí Las vigas de metal No me acuerdo Donde estaban Creo que las vigas de metal Estaban en el puerto Mismo O en la fábrica No me acuerdo Ahora las vigas de metal Donde era que estaban Que esa fue otra cosa También tuve un bug En el PTS Que las vigas de metal Me aparecieron Ya prácticamente Cuando estaba terminando Todo Bueno Acá tampoco tengo Un marcador amarillo Me está pareciendo Másiado raro esto Acá debería haber Un marcador amarillo ¿Dónde están Los marcadores amarillos? No hay nada Acá Esto es demasiado raro Tendría que haber Un marcador amarillo De ahí En la esplanada Esa De la torre Pero no lo veo Podría que sea Un bug Señoras y señores Tengan enteros Ustedes Muy Pero muy Buenas tardes Buenas noches O buenos días Dependiendo de A qué hora Miren el video Pero Puede que sea un bug Esto Porque Pero un bug Solo me pasa a mí Obvio Como siempre No a los demás Solo a mí Porque no estoy viendo Los recuadros amarillos Que deberían de estar Uy Tengo raíces Yo soy la tierra De tus raíces El talismán De tu piel Lo dice Acá hay una torre caída Bien Vamos para ahí Capaz que no había Recuadro amarillo Ahí porque Estaba la torre Sana Hay un camino Hay un camino ahí O No Parece que es Un engaña pichanga No es camino Vamos con el apache A ver Acá A ver Qué podemos hacer Si estos se quedaron Abandonados Acá Cubierta Es la cubierta Ahí Las cubiertas Tienen Pá Cómo me gustaría Usar esa máquina Solo por la bruga En vez de rueda Tiene las brugas Esa Se debe de desplazar Eso Debe ser un placer Eso Bueno Por acá no venimos Encontrando nada Salvo el camino Ese que lleva El poblado Que por ahora No marcó nada Ahí Ay ¿Por qué te metiste Por acá Si tenías pasto ahí? Hay una casa ahí Eh Ah Había como un camino Sí Para pasar por ahí A ver Ya está Había Tendría que traer Cuando tenga La La tienda de remolque Voy a traer un radar Por acá Hay zonas acá Bueno Esa torre está La otra torre está Falta la torre Que está Tirada Por ahí adentro Por ahí No No la veo Ah Ahí la veo Eh Bueno Ahí al lado de la casa No veo ningún marcador amarillo La verdad Ay Apache 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 Ole Por ahí no Sí no Ahí va Opa Tengo el posagrazo En la silla de roto Y eso que la silla es nueva Me recontra robaron Cuando la compré Este El posagrazo Se baja solo de golpe Y claro Uno está Con el codo apoyado Ahí Se baja de golpe Y te lleva Todo el brazo Y yo estoy Y te lleva Todo para abajo Bueno No estoy viendo Marcador amarillo Acá tampoco Esto ya me está Padeciendo demasiado raro Vamos a Va a ser un video largo Como les dije Voy a ir al umbral Al otro umbral Y ahí terminamos el video Y ya el próximo video Seguimos desde el otro umbral O sea Exploramos el otro mapa Eso quise decir Aunque podría ser La del puente Podría ser el puente Ahora que estoy pensando En el próximo video No en este A ver Apache ¿Por dónde vamos? Apache ¿Por ahí? Eso no lleva a ningún lado ¿No? No No lleva a ningún lado En realidad Ah Pero acá no se sigue A poder cruzar Con la Apache Ah No importa Vamos por ahí A ver Vamos a Acá Tengo que llegar acá Más o menos Pienso que podría La verdad Pero No sé Es la Apache No es el Tandarín Ahí va Vamos por acá Tranquilo Siempre consejo gente Siempre 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 Lo más que se pueda Hay que evitar el barro Lo más que se pueda Ojo No siempre se puede Obvio Pero Si se puede Hay que evitar Acá Quizás huelque Pero está lleno de árboles O quizás no Hay que evitar Ahí está el Antarctic Bien Con su remolque Ahí Pero el remolque está más perdido Ese remolque está más perdido La verdad Bueno Acá por donde era No me acuerdo Vamos Marcha media Por arriba del barro No No me acuerdo mucho La ruta O podría ir Pasa que la corriente Va para el otro Bueno Debería haber ido Por la izquierda Pero Acá hay como más elevación Buenas Antartic Uy no Era la bocina Que quería tocar No Debería haber ido Todo bien Gracias Total es Bueno Eso es el mismo Ah Ahí tenemos una competición No la voy a hacer hoy Pero es fácil también Si se hace con el Antarctic Puff Es un trámite Bueno Esto es el cuadro amarillo Y es lo mismo Que 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 Exactamente Bueno Vamos Hacia el otro Mapa Y Por ahí Dejamos Podría explorar el otro Mapa con esto ¿No? Tengo Combustible Tengo Si A ver Tengo Va Tengo Los Veinte Litros Que Más o menos O quince Que Que Está Lo que tengo No lo cuento Porque O sea Estoy diciendo quince A la hora Que Llega El umbral Lo que Tengo No lo cuento Por ahí Vamos derecho a la estación De tren También Pero habría que reparar La vida Primero No Esto no Tengo A ver Tengo Veinte Cuarenta OCHENTA Ciento Veinte Ciento Cuarenta Ciento Cuarenta Litros Tengo Ah Si En el PTS No tenía Estación De servicio En el otro Mapa Ni tenía Remolques De combustible Vamos a ver Si agregaron Algunos Ahora Esa columna Es funcional Si Ah Por cierto Algunas Columnas No son Funcionales Así Que Vamos A ver Como No Tiene Candado Así Que Se Puede Pasar Hay alguien Ahí adentro No Están las cuestiones Cerradas Bueno Vamos al otro Mapa Y concluimos El video Reserva Natural Antonovskyi Por eso Yo diría Sky No sé Che Estás demorando Un poquito En cargar Perdón 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 No dije Nada Eh La musiquita No sé Si tiene Copy No sé Si tiene Copy 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 Este mapa Como ven Es chiquitísimo Y tenemos Un observatorio Solo También Que maravilla Hay que Traer Eh Un radar Para acá También Pero para eso Necesito Necesito ser El porto Eh Posabrazo Esto Bueno gente Lo dejamos Por acá Y En el próximo Video Intentar explorar Hasta que me de el combustible Con la patch Así que Esto fue todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Adiós Mi Un Mi 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 Mi